Con una velada romántica en el Auditorio Nacional, la cantautora Carla Morrison cerró con broche de oro su gira sin despedir, en donde promocionó su álbum debut Déjenme Llorar. Durante dos horas, la ganadora del Grammy Latino estuvo emocionada con sus 10.000 fanáticos, cifra proporcionada por los organizadores, a quienes se agradeció constantemente por su apoyo y por corear sus 18 canciones de repertorio. Luego de la breve participación de un cantante, el telón del escenario del llamado Coloso de Reforma se abrió para mostrar una banda musical conformada por un octeto de cuerdas junto con su director y algunos músicos en la batería, bajo, trompeta, teclado y guitarra eléctrica, con temas como Apague mi mente y eres tú, además me encanta y tu manera de querer, bueno, pues Carla Morrison triunfó en el Auditorio Nacional. Gracias por ver el video.